Bien, gracias por seguir con nosotros en esta serie de programas con los jóvenes del Instituto Tecnológico de Jiquilpan que se fueron a participar en el programa Delfín. Quiero comentarles que el día de hoy se encuentra Silvana Denise Gómez Vega que es de la carrera de Ingeniería Industrial, está cursando actualmente el quinto semestre y ella se fue a la ciudad de Zapopan allá a participar en este programa Delfín, pero qué les parece si más bien tú nos comentas cómo te fue, cuál fue tu experiencia y qué nos puedes compartir académicamente y profesionalmente de lo que aprendiste allá. Muy bien, claro que sí profesor. Bueno, pues la verdad mi experiencia personal fue muy enriquecedora hablando de lo que yo fui. Mi investigación fue de líder Mayfunes y su influencia en los empleados. La verdad es que el hecho de estar fuera de mi zona de confort es muy retador y bueno, yo estuve interactuando con personas de otros estados de nuestro país con las cuales íbamos compartiendo costumbres, ideologías y eso nos hacía crecer y al mismo tiempo aprendíamos de otros estados. La verdad es que mi investigación, el tiempo que yo estuve allá en Zapopan fue muy bonito porque conocí la ciudad, estuve compartiendo con mis compañeros con los que yo fui a hacer mi estancia también. Con la doctora estuvimos, además de estar realizando la investigación y realizando el proceso que debíamos de seguir, pues salíamos también a conocer. La doctora hacía como tipo eventos donde no solamente aprendíamos sobre lo que estábamos investigando, sino también acerca de temas que ella dominaba perfectamente y que por ejemplo yo no tenía conocimiento o al menos no había tocado como esos temas. Y pues no solamente aprendí a lo que yo iba, que era hacer mi investigación, sino también que aprendí temas que no conocía y que obviamente me van a servir para aplicarlos en un futuro. Qué bien, fíjate que eso es bien importante porque a veces nos centramos en un círculo que es nuestra profesión y saber de otras cosas que te puedan ayudar para crecer, pero creo que es algo muy bueno, ¿verdad? Sí. Ok, estás en el quinto semestre, ¿volverías a ir al Delfín? Claro que sí. ¿Por qué? Cuéntame. Porque la experiencia que yo tuve en lo personal fue muy bonita, no solamente por el congreso donde ya interactuas con más personas de otros países y conoces a más personas, o sea, tu red se va incrementando de personas con las que vas conociendo, de otras ciencias de diferentes áreas con otros proyectos que conforme vas en ese congreso, pues vas interactuando, vas conociendo muchos otros temas que a lo mejor tú no tenías pensado, que jamás habías tenido conocimiento. Y el hecho de estar interactuando con esas personas te hace crear dudas de, ah, pues deja, investigo y platícame. Y ya pues vas agarrando ideas e información de diferentes proyectos y eso a lo largo tú puedes aplicarlo. Y en la parte en la que yo estuve en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas en CUSEA, pues ahí me dieron herramientas orales, escritas, que las estuve adaptando a mí para no solamente para la investigación, sino también para aplicarlo en mi escuela y en un futuro. Porque, por ejemplo, yo aquí estaba viendo, bueno, mi carrera estaba viendo mucho de estadística, ¿no? Entonces, para hacer mi investigación yo tuve que marcar mi muestra, marcar mi población y a qué población iba dirigida de acuerdo a los resultados que yo quería obtener. Entonces, no solamente fue eso, sino también identificar mis objetivos, aterrizar bien mis ideas de lo que yo quería realizar, lo que yo quería obtener. Bien, gracias, Denise, por compartirnos tu experiencia que tuviste ya en el programa del FID. Esperamos que vuelvas a ir y esperemos que en algún futuro nos compartas también a varios estudiantes, a mismos docentes, pues qué se hace en esos lugares. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con esta serie de cápsulas. Lo invito a que vea la siguiente. Seguimos con estas cápsulas entrevistando a los chicos que se fueron a participar en este programa del FID. Y toca el turno a nuestro estudiante Isaac Rocha Torres. Bienvenido aquí al taller de Mercadotecnia. Un gusto estar otra vez aquí. Qué bueno, ya lo habíamos entrevistado alguna vez, así es que ya no es nuevo esto para ti. Bien, estamos platicando con los chicos cuál fue su experiencia al irse a este programa del FID. Y sabemos que tú te fuiste a Manzanillo de manera presencial. ¿Qué proyecto fue y qué expectativas tenías tú de esta ida a este programa del FID? Afortunadamente, en esta ocasión, pues nos tocó hacer la estancia presencial. Veníamos de pandemia y no habíamos podido salir. Tuvimos la oportunidad de ir a Manzanillo, a Universidad de Colima, en la Facultad de Electromecánica. El campus está precisamente en Manzanillo. Y no trabajamos en sí como un proyecto. Estuvimos trabajando con un investigador en varios proyectos, sobre todo enfocados en mecatrónica. Trabajamos con robots industriales, con diademas, las cuales son capaces de leer las señales encefalográficas del cerebro. Un montón de cosas. No nos especificamos solo. Oye, se me hace interesante porque dices eso de encefalogramas, un ingeniero en sistemas. O sea, fue buena la aportación entonces, ¿no? Hay mucho que aportar de tu carrera para esos tipos de proyectos. Ajá. De hecho, como lo comento ahorita, fue muy padre porque fueron de otros estados, pero tocó la coincidencia de una chava que estudiaba biomédica. Entonces, nos acoplamos perfecto para ese proyecto. Pues, obviamente, recibíamos las enseñales encefalográficas y las procesábamos, pues, con código para entender las emociones del momento que estabas. Fue algo muy padre. Ok. ¿Cuántos delfines llevas? ¿Es el primero o ya había sido antes? Es mi primer delfín, pero lo tengo intentándolo dos años. Como se atravesó pandemia, lamentablemente iba a ir a Colombia. Ok. Pero se arruinaron nuestros planes. Y el año pasado no hubo la posibilidad. Y, pues, entonces dijimos, ¿es cuándo? Y, pues, fuimos. Perfecto. Yo creo que ahora en la siguiente que venga, pues, te vas a ir para allá. ¿Todavía tienes la oportunidad para ir? Sí. Alcanzo un delfín más. Pues, qué bueno. Pues, ojalá y te siga motivando esto del programa delfín. Y esperemos también que nos compartas en algún tiempo, como lo estamos platicando ahorita con Denise en la cápsula anterior, pues, de los conocimientos que estás trayendo o que estás adquiriendo a través de este programa delfín. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues, invitarlos al programa. Definitivamente es una experiencia que la recomiendo totalmente. Como usted lo comenta, haría otro delfín. Y si tuviera la oportunidad, haría los delfines que pudiera. No solo la estancia presencial con los investigadores, sino también el Congreso. Fueron algo que, pues, impactó en mi año. Y definitivamente aprendí muchísimo. Y conocí muchísimas personas. Muy bien. Isaac, te agradezco mucho. Profe, muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted. Vamos a continuar con estas cápsulas. Gracias por continuar con nosotros. En esta ocasión, a este estudio de Mercadotecnia, nos visita Blanca Juliana García Ekiwa. Muchas gracias por venir aquí. Mucho gusto. Gracias por invitarme. Qué gustazo, la verdad. Quiero comentarles que, tras cámara, estamos platicando del proyecto que tienes. Está bien interesante ese proyecto. Comentarles también que ella se fue a Uruapan a través de este programa delfín. E igual que todos, te voy a pedir más bien que tú nos cuentes cuál fue tu experiencia y de qué se trata tu proyecto. Sí, fue una estancia presencial, siete semanas. Muy gratas, muy mágicas. Uruapan es una ciudad hermosísima. Y quisiera platicarles del nombre de mi proyecto, que se llama Aislamiento, Caracterización e Identificación Molecular de Hongos Fitopatógenos Asociados al Cáncer de Aguacate en Perseamericana Mil. Sí, como ya lo decíamos anteriormente, detrás de la entrevista, el cáncer de aguacate es una enfermedad que afecta a Michoacán en gran producción y una de las cosas principales que a mí me encantó de este proyecto, que a mí más me llamó la atención, fue la identificación molecular. Porque como yo estuve ya en el CIDIR haciendo mi proyecto de titulación y demás, aislé bacterias, pero nunca las llegué a identificar a nivel molecular. Sí a nivel género, pero a nivel molecular nunca. Entonces, a nivel molecular, extracciones de ADN, para a lo mejor los que no están tanto en el género de bioquímica. Fue hermoso, la extracción molecular es súper preciosa y yo quería hacer este proyecto, gracias a Dios pude culminarlo, pude llevarlo a cabo y tuve la oportunidad de hacer en esta estancia en la Facultad de Agrobiología de estos hongos que provocan la enfermedad del cáncer. Y como ya les mencioné, en Tancítaro es uno de los problemas que más se conlleva y que más pérdidas causa. De hecho, entre el 15 y el 20% de pérdidas, lo que se traduce a toneladas, lo que ya a nivel monetario ya es una pérdida económicamente muy grande. Sí, veo interesante tu proyecto porque nace de una necesidad que tú estás viviendo. O sea, tú identificaste una necesidad y ahora estás en busca de una solución. ¿O me equivoco? Sí, en general yo mandé a esta solicitud, a este centro de investigación, meramente por la identificación molecular, que es extracción de ADN. Pero ya estando ahí, me di cuenta de que yo podía traer mis propias muestras y le comenté al investigador, oiga, puedo traer las muestras de la enfermedad de mi municipio. Y me dijo, sí, claro, sin problema, y son las que analizamos para este proyecto. Y fue la que yo expuse allá en la Universidad de Nayarit, Valle de Banderas. ¿Y cómo se quedó allá en Valle de Banderas? ¿Cómo se quedaron ellos? De hecho, había muchos proyectos ahí, me topé con dos agrónomos, los cuales te interesaron mucho por, y de hecho ya después me dieron técnicas y tips, pero como allá son diferentes enfermedades, ahí se trabaja más el mango, pero también aún así les interesó porque fitopatógenos hay en todos los cultivos. Es una enfermedad que más a los agricultores, pues, aqueja. Bien, pues yo te veo con ese entusiasmo, sabes de lo que estás hablando. Sí. Y, bueno, al final yo te preguntaría, ¿volverías a ir al delfín? Claro que sí, pues este es mi último año de carrera, pero estoy viendo la posibilidad de que me titule hasta dentro de un año y poder alcanzar a meter otro, pero pues yo ya con este delfín quedé gratificada y si por algo no se da, yo ya me llevé una gran experiencia, también como mis demás compañeros, llevo intentándolo desde quinto semestre. Por una otra cosa, pandemia además, no había tenido la oportunidad, pero agradezco que antes de culminar mi carrera se me diera esta oportunidad. Perfecto, pues se abre ahí una puerta muy interesante con tu proyecto y, bueno, usted lo puede ver, pues hay talento. Algo que quisiera mencionar, es algo que también llevo mencionando, de hecho, tuve la oportunidad del espacio de estar en la radio cultural Tancítaro de mi municipio, donde expuse mi proyecto de titulación y este proyecto que les estoy platicando ahorita. Algo que mencioné ahí y mencioné en la Universidad de Nayarit, que también quisiera mencionarlo aquí porque es algo que, pues, lleva siendo controversial durante estos últimos días, que es, no sé si usted sepa, de la resistencia de las bacterias por los antibióticos. No sé, coméntanos. En el mundo de medicina, la química, es muy común escuchar cada rato de que los antibióticos ya no tienen la misma función sobre las bacterias. Las bacterias cada vez están volviendo más resistentes a los antibióticos. Eso es algo ya muy mencionado. Pero algo que no se menciona es la resistencia de nuestros hongos fitopatógenos a los fungicidas y es algo que los agricultores no tienen en cuenta y es algo que está causando un problema biológico, varios biólogos y personas que ya se dedican a esto, investigadores, es algo que llevan tratando y es algo que me gustaría, pues, mencionar para que cada vez llegue a más oídos y a lo mejor estudiantes que me están escuchando quieran dedicar su tesis, su investigación a eso porque es algo que se necesita, que se ocupa. Es un problema a nivel mundial que actualmente está quejando y que no tiene mucha oportunidad para que la persona se den cuenta de que existe. Bien, pues tú estás trazando ese camino y te aseguro que quien nos está viendo se va a interesar por eso y va a seguir ese rumbo. Y yo te puedo lograr que en algunos dos, tres años más, pues te voy a ver trabajando todavía sobre este proyecto que creo que es muy grande. Sí, personalmente en mi municipio es algo que aqueja y me ha fascinado y creo que realmente el estudio de este tipo de cosas debe de existir. Muy bien, Blanca, muchas gracias por venir aquí, por compartirnos esto. Hay talento, lo vuelvo a repetir, todos nuestros chicos que han participado en este programa Delfín tienen talento. Y bueno, pues ya lo escuchó usted. Ojalá varios chicos, como muchos nos lo han estado refiriendo, se interesen por entrar al Delfín y logren lo que tú estás logrando. Sí, si un estudiante de bioquímica nos está viendo, les recomiendo que vayan. Fascinante el mundo de la ciencia, de verdad, vayan, no dejen pasar esta oportunidad. Si tienen la oportunidad, muchos dicen que el precio, que el dinero no alcanza, pero yo hice inclusive una rifa porque yo no fui becada 100%, fui becada solamente del Congreso. Hice una rifa y demás y las limitaciones solamente están en la mente. Así es. Muy bien, pues gracias a ustedes por estar viendo esta serie de cápsulas y síganos en nuestras redes sociales. Hasta luego.